Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean una vez mas aqui a un tournet Y bueno vamos a continuar con este show que nos habiamos quedado aqui Pero me habia quedado de noche y como pueden ver si amanecio y ya hay todo el pedo Pero hay zombies alla abajo cabrón Quiero saber algo Se vendrán hasta acá romperme mi madre o no Y bueno tambien la adelanté un poco en el capitulo pasado Como saben ya tenemos las lamparas que aqui estan Como pueden ver Y bueno me encontre estas sandbags Que lo que hacen es la... Lo que seria como... Como decirles como un tipo de paredes por asi decirlo No un tipo de paredes Vamos a ver si les podemos dar desde aqui De su madre Hasta ahi hay otro wey A huevo Aqui debe de haber un cabron luego luego Miren aqui abajo hay uno Voy a ir agachadito Agachadito Que no haya pedito Esto se pone chido Se pone muy chido No se si esta amaneciendo o si esta haciendo de noche Miren otra chainsaw Mirenlo Mirenlo Aqui esta Moco puto Hijole Saben que Me estaban gritando Ahorita Le voy a cortar tantito banda Y ahorita regreso Sale Ahorita nos vemos Pues cámara la banda Ya estoy de regreso Y que creen que ya se hizo de noche Maldita sea Hay un arco aqui Con mira Pero para que chingas lo queremos Si tenemos esta madre Esta madre es una chingoneria 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 No? La neta Déjame tantito Ok Estaba agachado La cuestión es matar estos culeros Pero hay que tener cuidado Porque Si la cago Lo mas seguro que puede pasar Es que me destruyan mis plantas Otro pinche arco Vale madre No veo nadie Cabo Vamos a irnos asi Ay no mames Hijo de puta Ya me esta destruyendo algo ahi Que era el piso de madera seguramente De este lado siempre sale un cabrón No aguanten Potato seed Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Pum A huevo A la primera Si miren Ya me queria destruir ese wey esto Escucho algo Pero no se que sea Chinga Se volvieron a crear los arboles Por lo que veo O parece Más bien dicho Pero no Hasta ahi hay un wey Voy a alzarme A ver si le doy Ahí esta Muy bien Vámonos agachaditos Agachaditos Que por aqui Debe de haber Culeritos Ese wey si lo mate Chido Hasta ahi hay un wey No veo su cara Ok ahi esta su cara Muy bien a la primera Chingon Debe de haber mas Obviamente Pero ya los demas Ya Sin tanto miedo A ver si ya les caigo El chagüisle Acá Sabroson Dale puto Puto Necesito subirle Lo del wey Acá Mamonzon Para golpear Como se llama Marksman No es Si lo mate Desde lejos Esta poca madre Ese pedo Anda Que vamos a hacer hoy Que vamos a hacer hoy Tenia pensado Hacerlo del Chest Pero para hacer el chest Va a estar cabron Vamos a prender esta madre Y vamos a poner Las pinches lamparas Listo Cocinar la carne De puerco Ahí esta Hay que ver que Alcance la energy Esto sería por aqui Y yo creo que La otra Seria aqui asi Bien mamon Calumbre Bien chido Yeah bitch Yeah Se ve una line Ahí bien muy extraño Pero bueno La cuestion es que Ya hay mas luz No Eso es lo chido Supongo que Podria llenarlo de luces Esta mal puesto Esto de las luces Ahorita que lo estoy viendo Asi como lo estoy viendo Esta mal puesto Pero ni pedo La cuestion es que Se vea No Tenemos la sandbag Esta sandbag Que es lo que hace Pues bueno Esto lo que te hace Te crea una pequeña Murallita Vale Una pequeña Murallita Vamos a ver si Voy a ponerla ahi Te hago dos Entonces Ahi hay picos Y la murallita Ok Lo que queria hacer Era quitar estos picos De aqui Porque me van a causar pedos Y no hablo de De esos pedos De puf Sino que los pedos De Osea puedo picar Agachado Que loco Espere Ahi esta La verga A huevo Porque siempre caigo En mi propia trampa Y eso no esta cool No esta nada cool No Entonces Estos Aqui me gustaría Ponerlos Para que este Un poco mas Encerrado No este tan Tan cabron Su desmadre Asi me Y aqui ya puedo pasar Muy bonito Tralala Tralala Un arco Que es esto Un machete Estoy viendo las cosas Que se han spawneado No crean No crean Vamos a ver Otro pinche arco Lo de la cama de dormir Yo no entiendo Para que sirve No se que es claim O un claim No se No se que es eso Tomato Si Pues no se ha spawneado Nada De hecho Me salí Hace reto Ven que había Una chainsaw Ahora ya no esta La chainsaw Ok Que es esto Tomato Seed Vamos a Calentar la comida Que nos falta Vale Me quemo No Ya seria mucho No Que me quemara Ok Vamos aqui Ponemos fueguito Ahí esta Ya tenemos 5 chuletones 22 flechas Creo que ya no voy a gastar Flechas Hasta que tenga Un chingo Un chingo No El hacha De hecho ya no la necesitamos Tenemos la chainsaw Y es infinita Um Tenia pensado Hacerles digo El chase Si El chase Que seria Ehm Fuck Si como que ya no quiere Traerle a este Wey Esta madre Hace mucho ruido Ese es el problema Uff Ya Me fui a fijar Como hacen El chase plate Chase plate Plate Wey Por que chase plate Por que le digo chase Wey 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 Ando idiota Este Este dia Chest El chest El pinche cofre X Listo Nada mas el cofre Y ya wey Y es bien sencillo La neta Listo 12 palos Para empezar Vale Mía Carajo Creo que si es mejor Esta madre Trabajando en la noche Dejame ver cuanto llevo De jugando Porque si no luego me paso Y aquí seria media Son las Espera me tantito Son las 5 540 Ok Madre mía Vamos Vamos Lo bueno Es que se volvio A responder Todo Stick 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 Muchas Sticks Necesito Stick Stick Oh dios Como ya hay luz Se ve Medio rojizo Allá Se ve como que parece Que esta quemando algo Se ve cabrón Eh Y es que no había tenido Contemplado Que hay unas cosas Que se hacen con palitos Yo no sabia Bueno si Si sabia Pero se me olvidó Más bien dicho Más bien dicho Según yo son 12 palitos Según yo Claro Tengo 17 Wey Ok Estas se ponen aquí 12 Y aquí están las putas cruces De madera Maldita sea No puedo creer esto En serio Yolo Eh Tanto pedo Para eso Es en serio No me la puedo creer Y de aquí Ya nada más Sacamos Lo de los Tronquirris Algo muy sencillo No me va a alcanzar El espacio Bueno Se acuerdan Que pesa un chingo Esta madre Fuck 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 Ok Vamos a craftear Chiquis Vamos a agarrar más Ya Se me acabó el espacio Digo El peso Ya me chingó 14.99 Ok Eh Luego de aquí Se craftea Este pedo Y luego de aquí Se craftea Es en serio Este pedo Y creo que nada más Se necesita uno Desgraciadamente Creo que nada más Se necesita uno Ok Ya sé que pasó Los tira Porque no hay espacio Suficiente Entonces Ya nada más Equipar Drop Equipar Y según yo Aquí ya se puede craftear No sé por qué me iba a ir para allá Por alguna extraña razón Me iba a ir para allá Que poca No se puede Será que necesito más Son tres de esta Y una de esta Así es como yo lo vi Igual y son más Fíjate a su madre Lo voy a hacer todo En serio No las tiro LOL Que extraño Es en serio Me da plataforma Ay Nunca voy a saber Cómo se craftea Esa madre Fuck Ay banda Voy a tener que tirarlo Otra vez Vale gorro Nunca voy a saber Cómo se craftea Esa madre Y si es lo mismo Pero con la de Es que esta es One in play A ver Oh A lo mejor es con esta Ya está amaneciendo LOL 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 Que bien Que ya está amaneciendo La neta Que bien Cabrón Que bien Ahora Es que no estoy seguro What Ay no manchen Esta apenas me la dio Es en serio Es esta la que necesito Para el cofre Es esta puta madera En serio Que problemón Changos Langos Esto si va a doler Nada más necesito Nada necesito Más cruces Puta madre Necesito 12 palitos Otra vez No me digas eso No me digas eso No Necesito 12 palitos Otra vez 8 Más bien 8 palitos 7 palitos Necesito Que la canción Esto está Cañón Pero bueno Ya lo conseguimos Lo que quería Ya estoy cerca De tener un cofre O eso es lo que espero Al menos Al menos que de esas Esas tablillas Que saqué Pues falta que No se necesite más ¿No? En serio Que va Fuck 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 Tengo ganas de irme a esa isla A ver que hay Pero nos falta Ir justamente para allá A ver Este Lo del pueblo A ver que pedo ¿No? What the fuck Casi no me dan sticks Pinches árboles Gays Que cabrón El hambre y la sed No me había fijado Están machines ¿A cuánto baja? Que chingue su madre Con este Se me quita Que güey Ahorita me quito Las Aguanten Aguanten Muérete Pinche árbol Ok Déjenme ver Once Cincuenta y seis Aquí un stick Otra stick Creo que ya Pues ya Tengo suelta una De hecho Para tener doce Pero realmente Los que necesito Son menos Son ocho Lo que me imagino Claro Oigan Allí hay algo A la lejanía ¿Ya vieron? Miren Allí hay algo LOL ¿Qué es eso? Arbustos Pinche puente Estallato Estallato Pitero Pues X Cuando uno se pone A trabajar Cabrón No mames ¿Cómo te da sed y hambre? Neta 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 Muscoto Muscoto Yo creo que ya hay ¿No? Este Ahora vamos a craftear Los pinches palitos Necesito cruces ¿Y dónde las dejó? ¿En serio las tiró? Que poca Madre Todas las tiró Hijo de la verga Fuck Ok Esta madre Vamos a dropear Son iguales que esas ¿No? Según yo Sí Según yo Sí Es igual Ahora vamos a craftear Estas madres Que me dan las cruces Ya tengo cuatro Y ya deberíamos Poder hacer el puto Chest De mierda Miren Puede pasar Antes de que lo haga La neta Puede pasar Que no sea la misma Actualización que yo Vi en internet De cómo hacer un pinche cofre Y que no salga Para ni madres Así que ahí vamos Esperando Claro que pase ¿No? Típico No pasó Vale Madre Ya me las olía Entonces se me hace Que son cuatro De este Fuck Ya me las olía Ya valió Madre Banda Ya valió Madre No Es que son mucho pedo Para hacer una Chichingadera De estas Y aquí dice que Órale wey ¿Y esto? O sea Puedes ponerlo ¿Pero qué es esto? Como una pinche Caja fea A ver Vamos para allá Corriendo con una caja En las manos Que cagado se ve wey ¿Saben qué? Que si me voy a lanzar En esa isla En este capítulo Nos vamos a lanzar En esa isla A ver que hay No Vamos a ir a ver Que hay allá arriba Porque siempre se espanean Cosas nuevas Y eso No me he ido a fijar Ok No sé esta madre Que parece una caja Que vamos a ponerla aquí Nomás porque Chingue su madre A ver que pasa Y a ver que es esto Oh Si puedes meter cosas Este es el cofre Chaquetón Este es la Nada más que este Tiene cuatro slots Nada más Estos slots Lo Lo que pasa es que El cofre Lo que tiene son Seis slots O sea No mames ¿No? Neta No mames Que pedo A la verga Con los elotes Papá A su madre Wey Se me va a acabar El espacio No ¿Cómo se llama? El peso Que puedo llevar Se me va a acabar ¿En serio Que puedo llevar Todos? What the fuck 22 Vete al pito Wey Que pedo Wey Que hubo 2 4 6 8 10 De una vez ¿No? Y aquí Vamos a equiparlo Porque vamos a volver A plantar Poco a poquito Poco a poquito Ahí está Que quepan Lo máximo Que se pueda Cabrón Porque estas madres Suben de comida Wey Como el puerco No manchen Sube un montón Lo del puerco Supongo que los animales Entonces también se respawnean Porque ya vieron Que los árboles Si se revolveron A respawnear ¿Eso quién los había quitado? Ah ya se quedó cabuchido Chido Chido Lilo Me gustaría ponerle A madre Unos Pinches Púas O algo alrededor Wey Que cubra Porque esta machín Aquí también Me gustaría poner Algo Pero como que Unas ventanas El problema es que no sé Craftear ventanas Miren Aquí hay que guardar Algo Nomás para probar ¿No? Que no pase nada malo Y eso que vamos a guardar Va a ser Este pinche arco feo Que no lo vamos a ocupar Y la escopeta Oh Aquí hay un machete Vamos a ocupar El machete Y había una escopeta Ahí arriba ¿Ya la quitaron? Puta O estaba aquí La escopeta Bueno ¿Quién sabe? Vamos a guardar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a guardar El machete Y vamos a guardar Esta madre Y listo Vamos a ver si para la siguiente Se guarda Ah cabrón 304 a la experiencia A la verga wey Pues ya vamos a poner El Crash Crashman A full ¿No? Chingue su madre Y le vamos a subir A la vida Me quedan 154 Y le voy a subir Al Marchman Que no tiene casi Y tengo 124 todavía Le subimos al Warrior Outdoors 75 75 Es que ya Nada más tengo De 75 Y uno de 100 Y uno de 125 Al coño Se me falta Un punto Marchman Creo que Sneaky Pecky Listo Ya tengo 49 puntos Y no me alcanza Para nada O sea Y no me acuerdo Ni como hice Esta madre No se ni como hice El Storage Puta madre Bitch Ese es un problema Es un problema Tío Como lo hice Creo que lo hice Con puros palitos Espérame No me acuerdo Ni como lo hice La neta No les miento No se ni como Lo hice Pero bueno Vamonos De lleno Carnales Una flecha Me queda como Oh No Este es un pico Que pendejo soy Oh 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 Bueno Bueno es que ahorita Me lo van a quitar No Porque voy a Voy a ir para allá Voy a nadar Me lo van a quitar Típico Culeros Culeis No he hecho el silenciador Manda Miren Aquí tengo De estas madres Espérame Supongo Es que igual Con esas Yo me conformo Es que no es la misma El Wadden Foundation Aquí ya no Aquí ya no lo arma Igual Y ya Chingo a su madre O sea De que me sirvio De nada Ok la chingada Esto No se si lo hice Con O de un play Ok Ok Lo había hecho De hecho Lo había combinado No Ya no se ni como Le hice No Ya no se ni como Le hice Es que no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Que lo mismo No no es lo mismo No se ni como Le hice ya Puta madre Tendría que ir a revisar Otra vez Como es el pedo Es que si esta un poco Confuso El desmadre Esto y nomas Como para hacer Eso esta Es mucho desmadre Miren Aquí se quita El martillito Parece que esta Muy cerca Pero no se crean Esta bien Puto lejos Eso que esta ahí abajo Son nalgas Nalgas De una chica sabrosa Miren otras nalgotas Algas marinas Señores Algas marinas Voy a ir en Línea recta Porque si no es más Trabajoso Ir en Diagonal La neta Es Mucho Mucho más Trabajoso Llegando ahí Me armo de cosas Llegando a la orilla Llegando a la orilla En chinga ¿No? Y hay que Ahí hay algo Ahí hay algo Miren Ahí hay algo rojo Supongo que es una Granja o un edificio No se que sea Ahí está Ahí está Veremos Ya veremos El sol Llevamos más de mediodía Ahí hay un animal Es un cerdo Desde aquí Ahí están Miren Vaya 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 está Mierda Ahí hay un cabrón ¿O qué es eso? Es un venado Es un venado Es un venado ¿Por qué siempre me dan El culo Hijos de la chingada? Es otra granja De hecho Creo que es un muelle Eso No estoy seguro Pero espérenme Antes de continuar ¿Por qué mi mano Está volteado? LOL Chinga su madre Con el martillito Sabrosón Debe haber un camino Por aquí No hay ni madre Güey Yo me siento Más cerca del puente El problema Es que si no puedo Irme Hasta allá Porque Nadando No llegaría Nunca llegaría De hecho Miren Ahí está el cerdito Buen pedo ¡Ah! Hijo de su puta madre O sea No es porque Me moví un segundo más La verdad Quiero matar Ese pinche cerdo Porque los cerdos Dan un chingo De comida Fuck A ver Pinche cerdito Ya estuvo bueno Cabrón Parece que Ni lo maté Pongo que sí No Tengo idea Sí, sí lo maté Chido Otra vez me dio Pura pupería ¿En serio? Y qué poca Me dio Uno Uno Maldita sea Es una casa Güey No sé qué madre Más Vamos a agarrar Terreno alto No me gusta Estar en terreno Bajo Nunca Güey Porque no puedes Ver nada A tu alrededor Y porque te pueden Caer desde el terreno Alto Bien machín Eso es lo que No me gusta Ahí está el venadito Ahora güey Ahí hay un puto Miren Oye Venadito Venga tu madre Güey A qué pendejo Necesito cargar Pum Vamos por ese Venadiux Se ve mal render Y soy eso Que no soy tan lejos O si me dio Venau No te digan En la esquina El Venau El Venau Si me dio Bastante Miren Otro puto Si estoy cargado Chido Chido Hijo de puta ¿Aquí hay un güey O qué? No Esas putas flores Cómo me espantan Güey Castillita de arena ¿Qué hay ahí? Balas de esas Que no hacen Y pa' qué chidas son ¿Quién sabe Qué pedo aquí? ¿Quién sabe? Órale güey ¿Qué es esto? ¿Saben qué? Déjenme irme Bien armado Porque no me gusta Estar recargando Y que me estén persiguiendo Ahí hay un güey Afuera Espérenme Conce la chida No sé qué es esto Es como un puerto Muy hecha Que con Comes 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 Pero netos ¿Es lo único que hay en la isla? ¿Qué pedo güey? Es mucha isla Como pa' que nada más haya eso ¿No? Y sí Es lo único que hay Pero miren Allá a la lejanía Veo otra cosa No mami ¿A poco? Sí güey Es donde yo quité los árboles Está mal renderizado Pero sí es Donde yo quité los árboles Los árboles 18 flechas Quisiera tener más banda Más 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 Con una 100 me conformo Vi varios güeyes Ahí adentro Vi uno que está por ahí Por las Esas Toma de agua No sé qué madres es eso Miren Desde aquí se ve Vamos a ver si lo podemos Matar de una vez O para que Se está chingando Este está ahí Es un cocinero Toma papá Por aquí había otro En la orillita No había otro Güey pero Lo que sí Es que Mastillito Rifa Gasol Ah miren A huevo ¿Es en serio Que no tengo espacio? Ay Pinche puerco ¿Sabes qué? Llegable Son cuatro Son cuatro Hubiera dejado comida Qué chingados Quiero comida Con el puro puto puerco La rifo Ah Changos Vamos a buscar cabrones Primero Órale güey Hay una bóveda aquí No sé qué madre Gasolina Allá arriba Hay algo Estaría más chido Quedarnos allá arriba Creo que está más chido La neta No mames Scott ¿Qué Scott? No sé qué Scott Es cable Cable Ajá Es cable Ok Otra pinche nota Vale gorro Metal Metal shield Este de plano Si me lo voy a llevar Chingo de pinches notes Que no sé para qué sirvan Si saben qué Adiós puerco Ese si me va a ayudar Ya lo verán Ya lo verán Para qué lo voy a utilizar Cable Si encuentro otro de cable Me lo voy a llevar Estoy ahí Ay güey A poco A poco Si Una bandana Ah Qué fresa Güey Roja Aparte pinche Rambo A ver Bueno Ah no mames Pero lo trae en la En la pinche cara Güey O sea Parezco pinche delincuente No mames Españoleta roja en la cara Bueno ¿Por qué no? Chingue su madre ¿No? ¿Por qué no? ¿O por qué será? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? No veo otro de cable No veo nada más No se quita Este lechido Golpedó Hijo de la verga Me acabo de romper Ay Aquí hay un güey Me acabo de romper un hueso Dale pinche Vuelada Inops Ya te vi Ya te vi Me rompí un hueso Que pendejada Me lleva la Punta del pie Hay un chingo de cosas Aquí abajo Como que aquí Se están resguardando ¿Eh? Ruego una pata rota Bandita Una barra de chocolate Y esa sí Quisiera aceptársela Pero Vamos a comernos El cerdo Ok Espérenme Tantito Ando de pinche Bandido Loco ¿Otra vez esa madre? Es que no tiene No tiene nada Güey ¿Cuántas balas De esas traigo? 26 Píldoras Para la radiación Miren Yo no tengo Bueno Básicamente No tengo Que estar Lejos Canet chili Pero es que No sé Si eso te suba Perdón Que te baje La sed O te baje El hambre Esas píldoras Me caerían De peluche O sea Muy bonito Todo Pero ¿Qué? Me lleva ¿Cómo le hacemos? Binoculares Y no se ve Que me haya roto Una pierna aquí Si no Estaría muy chido La neta ¿Qué tiro Banda? Voy a tener Que tirar El venado No ¿Saben que? Voy a comer Una más De estas Ya la voy a tirar Ni pedo Está cocinado Pero no hay pedo Sigue que me llevo Esas madres Para guardarlas En el cofre Hay pocas cosas Que valen la pena Ah Ya se me quitó Lo de la pierna rota Que chido Que no hay nada Lo del chili Aquí vivían Chido Chingadas Yo tenía contemplado Nada más había Unas vitaminas Solo una Miren que Hay más Un calabón Vamos a subir Y vámonos Para la casa El cable Güey Me gustaría Llevármelo Es que no sé No sé No sé No sé No sé ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa Ahorita vamos a regresar Para acá A lo mejor me lleven los clavos No Vamos a hacer una cosa Me voy a retachar a la casa ¿Vale? Ahorita que llegue a la casa Si es que necesito ir a dejar cosas Ahorita que llegue a la casa Me escondo bien Y todo ese pedo Bla 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 Este Me desconecto tantito Obviamente corto el video Y ya después de eso Pues yo creo Me vuelvo a conectar Grabo Obviamente Y vemos si se guardaron las cosas Si se guardó la caja esa Porque si se guardó la caja esa Puedo guardar cosas muy importantes Pero muy muy importantes Hay como el Chainsaw Lo puedo guardar ahí Sin pedos Puedo guardar varias cosas Muchas muchas cosas ¿No? Eso está muy chido Pero solo si se guardaron Si no No tiene mucho chiste Ya ven que dejé pura pendejada Por si Ese va a ser de noche Miren De hecho hasta antes de llegar a la casa Yo creo llegando aquí Voy a tomar agua Y listo Listo calisto Supongo que el venado te sube más Porque es venado Una pinche No es una chuletita de puerco cabrón O una chuletita de puerco Como quieran verlo ¿No? Este Es un Es un venado Es un venado Vale De Dios era mi compadre Pues órale Listo Ahora si Aquí equipar Y ahorita nos vemos Voy a cortarle Ahorita nos vemos ¿Vamos a leer? Vamos a leer